Suecia celebró su desarrollo olímpico en la historia del reconocido evento en los quintos Juegos Olímpicos de verano en Estocolmo, hecho que los suecos todavía disfrutan. De hecho, en un inicio los Juegos Olímpicos no debían ser celebrados en Suecia, sino que debían ser celebrados en Berlín, Alemania. Sin embargo, el hecho cambió debido a una serie de cuestiones tales como la construcción de las sedes. Víctor Balk, quien finalmente abandonó la candidatura para los Juegos Olímpicos en aquel entonces, es conocido como el padre del deporte moderno de Suecia y se ha convertido en una figura clave. Gracias a su relación con el patrocinador de los Juegos Olímpicos, Pierre de Coubertin, consiguió convencer al Comité Olímpico Internacional. El 27 de mayo de 1909, el comité anunció oficialmente que Estocolmo albergaría los quintos Juegos Olímpicos de verano. Cuando los suecos se enteraron que Estocolmo sería la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos, decidieron crear un estadio que pudiera acoger una gran multitud y albergar a todo tipo de eventos deportivos. Por lo tanto, Estocolmo inició la construcción de un estadio olímpico mediante la recaudación de dinero por parte del gobierno. Se logró recaudar un millón doscientas mil coronas suecas, lo cual era entonces una cifra astronómica. Finalmente, su construcción se inició el 23 de noviembre de 1910 y se completó el 1 de julio de 1912, un mes antes de las Olimpiadas. El estadio tiene nada menos que 100 años y puede albergar hasta 22 mil espectadores. Ahora, después de una serie de transformaciones no solo para mantener el estilo auténtico, sino también para convertirse en el hogar del equipo de fútbol local de Estocolmo, el estadio se sigue utilizando. No es exagerado decir que el estadio de los suecos no solo es un lugar para competir, sino el portador verdadero del movimiento olímpico e incluso el símbolo de la cultura olímpica. Dentro de las normas de un estadio moderno, es evidente que el estadio sueco no tiene el estilo y el lujo suficiente. Este tipo de asientos no tiene ni siquiera un respaldo, pero el personal del estadio aclaró que la razón por la que no se modernizaron las gradas de las instalaciones es la oportunidad de ser capaz de ver una sede auténtica de hace 100 años. Hace 100 años, en aquel verano Japón fue el primer país asiático en participar en los Juegos Olímpicos, lo que representó la primera vez en la historia en que se reunieron atletas de los cinco continentes. Dentro del estadio se encuentra el registro de los récords mundiales, así como los récords de pista, como los 100 metros masculinos. Se puede observar el del estadounidense Tyson Gay del 2010 de 9.84 segundos, el de Michael Johnson en la carrera de 200 metros de 1996 de 19.77 segundos. Además, el de 110 metros con vallas del campeón del mundo Darren Roberts de 91.12 segundos. En la actualidad, la entrada al estadio es gratuita y está abierto al público de lunes a viernes. A excepción del campo de juego, todo el estadio puede ser recorrido. Asimismo, existe una sala con una galería fotográfica sobre la historia de los proyectos olímpicos. Este verano, para conmemorar el centésimo aniversario de los Juegos Olímpicos de Estocolmo, el Museo del Estadio organizó una exposición sobre el tema. El Museo del Deporte cuenta con valiosa información histórica de los Juegos Olímpicos. Hace 100 años, los Juegos Olímpicos no solo crearon un escenario maravilloso y momentos emocionantes, sino que también dejaron muchas historias memorables, como las fotografías sobre lucha de 1912. Existe una historia muy famosa sobre un japonés desaparecido durante los Juegos. El atleta japonés participó en una carrera de maratón, pero se retiró a los 20 kilómetros debido al cansancio extremo. Junto a la pista se encontraba una casa de agricultores, en donde fue recibido con hospitalidad sin antes notificar al personal de la Olimpiada, por lo que los medios de comunicación y los organizadores lo dieron por perdido hasta el día siguiente, cuando lo encontraron y así pudo regresar sano y salvo a Estocolmo desde los suburbios. Además, el Museo de Fotografía de Estocolmo también celebra los Juegos Olímpicos mediante una exposición de fotografías con 50 piezas del valioso registro fotográfico del proceso de desarrollo de los Juegos. Michelle Roy, juradora de la muestra, asegura que la historia del proceso tiene un relevante interés. La mujer que vemos en la imagen aquí es Greta Johansson. Ella es en realidad la primera mujer sueca en ganar una medalla de oro y eso fue en los Juegos de 1912, por lo que esto significó mucho de lo que sucedió en Estocolmo. Ella ganó en la plataforma de 10 metros y podría no notarse, pero en realidad llevaba un traje de baño y los trajes de baño entonces no tenían los materiales que tenemos ahora, así que los trajes de baño eran de algodón. Greta es realmente interesante, era muy joven. De hecho, yo no diría que ella era una mujer, era más una niña. Ella tenía solo 17 años de edad en ese momento muy importante de la historia olímpica para Suecia. Y lo que yo creo que es realmente interesante es que había una gran controversia en torno a las nadadoras y la razón es que sus trajes de baño de algodón se volvían transparentes cuando nadaban, ya que no tenían las fibras que tenemos hoy. Así que si buscas en el fondo, puedes ver que esta mujer está usando un traje muy pesado. Así que si buscas en el fondo, se puede ver que esta mujer está usando un traje muy pesado. Y esto es lo que se ponían justo después porque era, por supuesto, un tiempo muy conservador y no querías mostrar tu cuerpo en ese momento. Así que es una historia interesante y la razón por la que cuelgan su foto aquí es que está al lado de otra fotografía controversial de la que tal vez hayas oído hablar en 2012. Por lo que 100 años más tarde, también hubo una controversia de trajes de baño en los Juegos Olímpicos, donde algunos países consideran que los trajes de baño eran demasiado reveladores en el evento de vólibol de playa. Y esto ahora no ha cambiado. Así que pensé que era una interesante relación entre este momento histórico y las controversias de entonces. Y 100 años más tarde, tenemos las mismas controversias ocurriendo. También está el encuentro dramático en donde el actual rey de Suecia y la reina se conocieron durante los Juegos Olímpicos de Munich en 1972. Este amor olímpico pasó a ser un momento clásico para Suecia. Roy también comentó que antes de 1912, los Juegos Olímpicos no eran muy exitosos. No mucha gente participó en ellos pues la organización del torneo no era muy buena, pero los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912 lograron un éxito sin precedentes. Se puede decir que cambió el curso del desarrollo del movimiento olímpico captando la atención de todo el mundo. Además, hace 100 años en los Juegos Olímpicos había categorías de competencia relacionadas al arte. Una de mis historias favoritas cuando investigué esta exposición es que me enteré de que en 1912 en realidad se podía competir en los Juegos Olímpicos en las Bellas Artes. Así que esto era parte del juego, al igual que cualquier otra competición. Y estaban las categorías de pintura, literatura, música y escultura. Y por lo tanto en estas categorías realmente podías ganar medallas de oro, plata y bronce. Así que en la fotografía detrás de mí puedes ver a algunos de los artistas suecos que inscribieron sus pinturas y esculturas para ser juzgados con el fin de ganar el oro, la plata o el bronce. La siguiente imagen que me gusta mostrarle se trata de un atleta. Su nombre era Jim Thorpe, que es estadounidense y participó en los Juegos de 1912. Él ganó el decatlón y el pentatlón. Ganó la medalla de oro. Era una persona fascinante. Si nos fijamos en su cara se puede ver que tiene características muy interesantes. Eso es porque es indio americano, un indio de sangre completa. Y era muy dotado desde muy joven en el atletismo. Podía ser de todo. Podía practicar béisbol, podía bailar. Estaba dotado en cualquier tipo de actividad de coordinación física deportiva. Y esto se notó a una temprana edad, por lo que pudo llegar a los Juegos Olímpicos y compitió por varias medallas de oro. Pero hay un lado triste en la historia, porque cuando regresó a Estados Unidos y recibió muchos regalos, incluso del rey de Suecia, quien le dijo que él era el mejor atleta del mundo. Él regresó a los Estados Unidos y había un gran desfile para celebrarlo. Sin embargo, la historia se convierte en un momento muy triste en la historia olímpica. Lo que sucedió fue que en aquel momento de los Juegos Olímpicos tenías que ser un atleta amateur. Así que antes de la década de 1960, en realidad no podías ser un profesional. Eso significaba que no podías aceptar dinero por hacer deporte. Y alguien se enteró de que Jim Thorpe había ganado unos cuantos dólares, muy poco dinero, para jugar béisbol. Y por eso, todas sus medallas se le fueron retiradas, de manera que cayó en desgracia y fue muy triste. Pero entonces, en realidad un par de generaciones más tarde, a sus nietos se les dieron las medallas de nuevo, por lo que la decisión fue revocada por el Comité Olímpico, y se le otorgaron las medallas de nuevo a él a través de sus nietos. Por lo tanto, es una especie de historia interesante con Jim Thorpe. Además de una gran cantidad de fotografías históricas, la exposición también utiliza extractos de vídeo, películas en 3D y otros formatos multimedia. En los Juegos Olímpicos de Estocolmo hace 100 años, un total de sólo 28 países enviaron a más de 2.400 atletas a participar en la competición en los Juegos Olímpicos de Estocolmo. Ahora para los Juegos Olímpicos de Londres hay más de 200 países y regiones del mundo, con más de 10.000 atletas que participarán. Si ponemos los resultados de algunos eventos de los Juegos Olímpicos de 1912, los récords mundiales contrastan con los actuales, lo que permite ver el desarrollo continuo de los 100 años en la educación física y la ciencia del deporte y la tecnología. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de 1912, los mejores logros de los 100 metros masculinos fueron de 10.80 segundos. En el 2009, el récord del jamaicano Usain Bolt fue de 9.58 segundos. Este año, Estocolmo realiza una serie de actividades para conmemorar los 100 años de los Juegos Olímpicos. Se llevó a cabo el Festival de Estocolmo en enero, se transformó un campo de fútbol en una pista de patinaje para que la gente la utilice de forma gratuita. Muchos padres llevan a sus hijos a disfrutar de la diversión del hockey sobre hielo, el patinaje de velocidad y el patinaje artístico. Si bien la medalla de oro es la búsqueda incesante de los atletas en todos los Juegos Olímpicos, dentro del espíritu olímpico el oro no es la única medida para determinar el éxito o el fracaso, ya que el deporte penetra en la vida diaria de todos, mejora la calidad física y mental y promueve el desarrollo integral.